Tras lograr convenio con el Servicio de Administración Tributaria, Canaco abrió esta mañana Módulo de Atención al Comerciante del Régimo de Incorporación Fiscal en sus instalaciones. Fue esta mañana donde directivos de Canaco anunciaron la apertura del módulo, donde todos los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Delegación Chihuahua, podrán realizar diferentes trámites, principalmente con la elaboración de facturas y el manejo de software de Internet que maneja el SAT. ...información y que ahora sí que acercarlos y asustorarlos para que cumplan de manera oportuna con obligaciones fiscales. Es justamente este ejercicio que tiene que ver con el acercamiento al contribuyente que anteriormente... Con esto buscan que los integrantes de la Canaco no tengan problemas con sus declaraciones ante el fisco, ya que son cerca de mil comerciantes pequeños los que están dentro de la Cámara. Estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Contaduría y Administración son quienes atenderán el módulo y les brindarán a los comerciantes la capacitación que requieren en declaraciones bimensuales, contraseñas, facturación electrónica, contabilidad, herramienta, mis cuentas del SAT, así como toda la información necesaria sobre el régimen de incorporación fiscal. Soledad Satelo, administradora local del SAT, informó que a finales del 2013 en el estado de Chihuahua había 105.000 repecos y a la fecha ya son 126.000 los que están en la incorporación del RIF. Gracias. 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 Gracias.